Autoridades capitalinas efectuaron un recorrido de supervisión por la obra del Panteón de la Delegación Villa de Pozos, cuya barda perimetral ya fue construida en su totalidad. El director de Obras Públicas del Ayuntamiento Capitalino, José Nazario Pineda Osorio, informó que se cuenta con el portón de acceso, entre otros avances reportados. El jardín de iluminación vertical ya se encuentra en el Panteón de la Jardinería, prácticamente aquí construimos 220 cosas duples, el área de bodega y de recolección de basura que se encuentra ahí en la esquina también está al 98%, al 80% tenemos el área de jardinería. Por su parte, el presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, recordó que el Camposanto existente, ya no tenía espacio disponible para inhumar. Constaté que efectivamente ya los pasillos, o sea, los corredores peatonales se habían convertido en tumbas. El edil afirmó que este proyecto era impostergable y en breve será inaugurado. Yo me acuerdo que lo dije en serio, pero de broma, que ya no se muera nadie, porque ya no hay donde enterrarlos. Y digo, pues fue uno en dos desea que nadie pierda la vida y más no teníamos en dónde ocupar. Esto fue una decisión que se tomó en conjunto, fíjense, son las decisiones que son obra pública que uno nunca quiere hacer en un panteón. Yo creo que uno dice, no, pues es lo último que yo quisiera hacer como obra pública. Pero es una necesidad que tenía que cubrirse, que tenía que atenderse ya por las condiciones del histórico y viejo panteón. Con imagen Isidro Herrera, Paulino Rodríguez, Noticieros Canal 7.